Dios te ha dado un poder y autoridad, no estamos solos, no estamos solos iglesia, esta iglesia tiene un capitán, esta iglesia, este cuerpo tiene una cabeza y es Jesucristo de Nazaret, el que nunca ha perdido ninguna batalla. Aleluya, Aleluya. Aleluya, tú no podías vencer el pecado, tú no podías vencer la muerte, tú no podías vencer al diablo. Por eso Dios se manifestó en carne, porque el único que podía hacerlo era Él. Y entonces ahora podemos decir, nosotros también somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Podemos decir ahora, yo no lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias Dios por manifestarte en carne. Gracias oh mi Dios, gracias, gracias. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios en esta mañana. Siempre responde. Aleluya, Aleluya.